Hola que tal amigos aquí MRSOTO363 en esta ocasión es la canción de Positivo de Cornelio Vega ojalá les guste y les sirva y pues ya saben se les traemos en el bajo quinto, bajo quinto, bajo sexto no se confundan ya saben que se tocan exactamente igual y pues bueno si les gusta el tutorial ya saben déjenos un like eso nos ayuda bastante la verdad suscríbanse para que vean nuestros vídeos subimos más o menos cuatro a cinco tutoriales por semana a veces más a veces menos dependiendo cuánto material tengamos también recuerden que por ahí tenemos la página del patrón donde nos van a apoyar les dejamos el link en la descripción del vídeo junto con todas nuestras redes sociales para que nos sigan y también tenemos nuestro segundo canal MRSOTO música les agradeceremos si van y se suscriben pero bueno si perdemos tiempo se puede decir que la canción está en tono de en tono de sería como mi algo así pero la verdad se la pasa jugando entre tantos tonos cuando empieza empieza en si menor luego también vamos a estar utilizando mucho do sostenido menor vamos a estar utilizando fa sostenido menor y hay una parte donde vamos a utilizar mi mayor estos son los cuatro tonos que vamos a utilizar si menor do sostenido menor fa sostenido menor y mi menor son los tonos que vamos a estar utilizando cuando empieza pueden notar que empieza contando 1 2 3 1 vamos a hacer esta figura haciendo utilizando tres golpes básicamente sería la la sostenido y si 1 2 3 1 ok cuando empezamos vamos a pasar ahí en la figura en el acorde de si menor después vamos a ir otra vez a vamos a hacer el acorde de la luego vamos a hacer este tono que sería sol sostenido menor y luego vamos a caer en fa sostenido menor cuando hacemos mi si menor luego la sol sostenido menor y fa sostenido menor si menor básicamente es la melodía si menor entonces ese es el principio y va a ser exactamente igual en medio en la melodía del medio recuerden los cambios empezamos en si menor luego mi luego regresamos a si menor la sol sostenido menor fa sostenido menor tarara tarara si menor hoy vengo a hablarles de algo que nadie se había animado luego dos sostenido menor que puedo hacer si nos tienen con los ojos vendados fa sostenido menor su bolsa crece y la de muchos baja abajo y aunque la rece hay mucha gente sin trabajo si menor nos regresamos a si menor y vamos a repetir los mismos cambios yo voy de frente con mi gente no me rajo do sostenido menor do sostenido menor mejor ni le pongo atención a todo ese relajo fa sostenido menor ya me trae hasta el eje desmadre que trajo pinche despeje y yo con uno me relajo si menor positivo si otra vez positivo me la vivo nos vamos a ir a dos sostenido menor sigo con lo mío como debe ser si menor y si escribo es que hay motivo dos sostenido menor porque miro lo que otros no pueden ver y otra vez mismos tonos de la melodía y otra vez nos regresamos a si recuerden muy bien esos cambios como pueden ver en la parte del coro cuando dice positivo solamente vamos a utilizar dos tonos donde vamos a estar cambiando de si menor a dos sostenido menor luego nos vamos a regresar otra vez a si menor y luego nos vamos a ir otra vez a dos sostenido menor y ya cuando regresamos a mi digo a si menor perdón cuando regresamos a si menor es cuando ya empieza la melodía voy a hacer esta parte una vez más positivo me la vivo sigo con lo mío como debe ser nos regresamos a si menor y si escribo es que hay motivo dos sostenido menor porque miro lo que otros no pueden ver melodía y nos regresamos a si menor y otra vez se va a repetir exactamente lo mismo si menor dos sostenido menor y fa sostenido menor vamos a hacer eso dos veces soy responsable al cien sostengo siempre lo que digo dos sostenido menor así me hizo mi otra vez soy responsable al cien sostengo siempre lo que digo así me hizo mi dos sostenido menor y una vez me dijo un amigo fa sostenido menor el mundo se va acabando pa'l que se muere yo no me hundo aunque el de la corona quiere otra vez si menor bueno ahí en esa parcita después cuando dice lo de que el de la corona quiere nos vamos a ir a si menor a mi no me van a quitar el sueño las cortinas dos sostenido menor tampoco me van a contar también pase la ruina fa sostenido menor cabrón el hambre y más cabrón el que la aguante lo bueno que me valgo de mis propios guantes y otra vez en esa parte de la parte del coro vamos a estar utilizando si menor y luego dos sostenido menor y nos vamos a regresar a si menor y nos vamos a ir otra vez a dos sostenido menor cuando dice mis propios guantes y luego nos vamos a si menor positivo me la vivo sigo conmigo como debe ser si menor otra vez y si escribo es que hay motivo porque dos sostenido menor porque miro lo que otros no pueden ver y otra vez se repite si menor positivo dos sostenido menor porque miro lo que otros no pueden ver otra vez si menor positivo y otra vez nos vamos a dos sostenido porque miro lo que otros no pueden ver positivo Como pueden ver, esa canción acaba con la pura letra Positivo En tono de Si menor, igual la pueden hacer así Igual la pueden hacer así Esperen, si escuchan mejor así Como pueden ver ahí en la parte del coro, nomás pura Si menor Y es Do sostenido menor Y es todo En esa última parte que es el Positivo Do sostenido menor, porque miro lo que otros no pueden ver Y luego acabamos con el Positivo Con el puro acorde O es más, hasta ahí creo que dejan de tocar Cuando estamos en el Do sostenido menor Que otros no pueden ver Positivo Y se pueden quedar así nomás sin hacer nada Cada quien a su preferencia Y pues bueno, ahí está el tutorial, ojalá les guste y les sirva Ya saben, cualquier pregunta o duda que tengan Me lo pueden dejar en los comentarios de este video O me pueden mandar un mensaje Ya sea en mi página de Facebook O en mi página de YouTube O de Instagram Por ahí las tres páginas YouTube, Facebook e Instagram Mis páginas se llaman exactamente igual Todas, MRSOTO 3, 3, 3 Saludos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!